Buenos días para Carres Argentinas, aquí estamos en el Autoservicio Catedral. Tengo acá uno de los novillitos, una de las medias reses de novillito, que yo les había mostrado que estaba muy buena. Yo les dije que era uno que era de dos dientes, quiere decir que es un animal muy nuevito. Por ejemplo, uno de los países exportadores, Chile, que más exigente es con la carne, solamente acepta hembras o machitos que tengan hasta dos dientes, no más. Porque exige que la ternura del animal esté relacionada directamente con la juventud del animal, pero con una determinación ideal. Acá se puede ver, por ejemplo, en ese ángulo seguramente se podrá ver cómo sobresale la cuadrada, cómo sobresale la paleta, el oso buco incluso. Los carnudos del animal en relación a la cantidad de hueso que tiene. Es cortito, pero carnudo. Este es el ideal, es como para los carniceros es más o menos como si dijeran el físico ideal. No sé, para alguno en su época, Arnos o Alcéneger, cuando ganaba todos los Mister Olimpia. Bueno, esto es lo que nosotros buscamos en la carnicería. Un muy buen, una muy buena estructura muscular en relación con el hueso, pero además con la grasa justa y además con la ternura propia de la juventud del animal. Donde termina el lomo vamos a marcar, donde termina el hueso de la cadera vamos a marcar el lomo y luego vamos a ir sobre el hueso de la cadera hasta llegar a la coyuntura, hasta la primer vértebra. Luego vamos a limpiar ahí y vamos a bajar. Y acá vamos a ir separando todo lo que es el lomo del cuadril con la puntita del cuchillo. De esa forma vamos a estar limpiando luego bien el hueso de la cadera, para que nos quede limpito. Ahí le vamos a hacer una pequeña marca para que luego cuando vayamos atrás, bien horizontal el corte, podamos marcarlo hasta abajo, hasta el otro lado. Algunos lo quiebran al bife, otros simplemente lo enganchan si ha estado bien marcado y lo giran y sale. Si uno marcó bien el bife, si lo cortó bien, les va a quedar así. Bien marcadito el bife y bien sacadito el lomo, sin tajos. Bien, vamos a marcarle un poquito, sacando un poquitito la rabadilla, que es el puchero de mi viejo. Un segundito. Bien, ya marqué la rabadilla y me olvidé de mostrarle acá en esta parte del hueso de la cadera, como se le nota muy clarito el cartil, el hueso habla de que es un animal nuevo. Vamos a sacar la arañita, este animal está muy bien cortadito por el medio, así que se puede sacar perfecto todo lo que es ese tema. Y acá podemos ir limpiando, para que no nos vaya quedando arañita en el hueso y después no lo pierdamos. Bien, entonces, limpiamos bien alrededor del hueso, bien limpito, y luego del otro lado, y recién ahí cortamos. Uf, me salió un pedacito de arañita acá. Bien. En esta parte, yo lo voy a seguir sacando de la misma forma que me parece más cómodo para el principiante. Esto es, marcar la tapa de nalga con la bola de lomo, separarla, perdón, no marcarla, y luego también ir separando lo que es el peseto de, acá vamos a separar la tortuguita de la tapa de la nalga, hasta el hueso, ven, así, hasta el hueso, hasta el hueso, y luego así, inclinando el cuchillo, de esta forma, acá, hasta el hueso, así, bien, marcándolo acá. Una vez que está marcado acá la bola de lomo y la tapa de nalga, lo que vamos a hacer va a ser así, va a ser buscar con el cuchillo el hueso y marcarlo bien, bien, para pelar esa parte, y que nos salga la nalga, que nos quede toda la nalga en la nalga y no en el hueso. Bien, acá vamos cortando hasta bajar. Cuando marcamos, cuando llegamos, vamos a ver la división de la cuadrada y la nalga. Hay que seguirla hasta el hueso, abrir la cabeza del hueso de la bola de lomo, separándolo de la cadera, y ahí lo que vamos a hacer despacito es dejar que se vaya despegando. ¿Sí? Acá. Se va a ir despegando, si nosotros cortamos bien se va a ir despegando. Bien, acá. Ahí. Y nos va a quedar esto así. Separamos. Y acá. Bien. Esto era lo que quería mostrar. La forma de separar bien acá adentro, para que se nos vea bien bien el hueso del cuadril, y en consecuencia lo podamos sacar bien limpito. Si estamos viéndolo, metemos la mano por adentro, hasta el corte de la rabadilla. Aquí nos va a salir el hueso limpito. ¿Sí? Bueno, a ver si... Acá vamos a limpiar la parte que tiene como un huequito hacia adentro, el hueso de la cadera, y luego acá. Acá. Bien. Entonces, la única parte que nos va a quedar carne en el hueso, va a ser en la rabadilla. Acá nada. Bien. Vamos a hacer otra... Otra forma de cortarlo, que es sacar el cuadril primero. Con la tapita de cuadril. En este caso tengo la picaña encargada. Entonces lo que vamos a hacer, va a ser sacarla igual, y después cortarla en la mesa del cuadril. Esto es otra forma de sacar el cuadril. ¿Ven? Así. Con la picaña. Y acá. Seguimos con el peseto. Abrimos. Abrimos. De arriba separamos la tortuguita, inclinando el cuchillo, inclinando, vamos bajando. Y se tiene que despegar toda. Cuando llegamos al final, lo que hacemos es esto, para no lastimar la cuadrada, y que nos salga un peseto parejito, de los dos lados. Acá. La cuadrada la vamos a marcar por acá. Y si quieren, por acá también. Y la dejan caer al cuchillo. Lo buscan. ¿Sí? En la carnicería, lo que tenemos que tratar, es que los cortes salgan parejos. A menos, una vez que cortamos el teleno, hacemos esto. Cuando ya terminamos de bajarla, vamos a repasar esta parte. Así. Ahí. Y antes de bajarla del todo, le vamos a meter el gancho acá, y lo vamos a limpiar del todo. Para que el hueso nos quede limpio. Acá. En esta parte. Eso es muy importante. Y luego, es lo de siempre. En esta parte, me quedó un poquito mal, entonces la voy a arreglar ahí, y voy a hacer que todo, el... hasta acá hay que limpiar. No hay que marcar acá nomás, sino hasta adentro. Y luego acá. Y hasta abajo. Luego sí, vamos a abrir, acá arriba, y vamos a limpiar esta parte también. Para que no nos quede nada, nada de carne en los costaditos. ¿Entienden? Así. Se puede despegar también, si marcamos, porque esta carne, es de un animal súper, súper nuevito, súper tiernito. ¿Entienden? Pero si no lo fuera, si hacemos las marcas correspondientes, opa, si se va a limpiar, igual. ¿Entienden? Se va a limpiar igual, si marcamos como debemos. Ahí. Y entonces, nos van a quedar los cortes como corresponden. ¿Ven? Ahí. En esta parte, el hueso, la tortuguita, está bien atada, bien, poco cortada. Entonces, se puede despegar de acá. Abrimos por el costado, así, y luego por este costado. Y aprovechamos todo para sacarlo. Para que nos quede después más fácil del otro costado. Enganchamos, y limpiamos bien. De esa forma vamos sacando los huesos, que queden sin carne. Y en este pedazo, tenemos que marcar bien de un lado, hundir y cortar. Marcamos, hundimos, y luego, cortamos. ¿Sí? Este es el hueso de la bola de lomo, y debería quedar así, o más blanco todavía, porque por acá se me escapó un poquito. Bien. Lo que quería mostrarle era la calidad del animal, y decirle que nosotros siempre debemos aspirar, para darle lo mejor a nuestros clientes, la mejor calidad. Comprando lo mejor. Tratando siempre de que la carne esté fresca. Tratando de no despostar de más. Tratando de ir teniendo la carne justa. Conservándola, cuidándola. Recuerden que nosotros somos carniceros argentinos, carniceros latinos, y debemos darle a la gente lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Simplemente, porque es lo que hacemos. Trabajamos en este sector. Si fuéramos otra cosa, deberíamos darle a cada uno de las personas que están cerca a nuestro lo mejor. En este caso, le vamos a dar la mejor atención, la carne más fresca, la más tierna, y le vamos a preguntar cada detalle para que el cliente se lleve la mejor impresión, y aproveche al máximo todo lo que compre en nuestro negocio. Ya que un carnicero es un despostador, es un administrador, es también un vendedor. Y un vendedor soluciona problemas. Dios los bendiga en este viernes, 30 de octubre de 2020. El número de teléfono es 3521-53-7015. Y ya tenemos el grupo de WhatsApp que se llama Carnes Argentinas, así que manda tu invitación y sumate al grupo porque ahí vamos a estar poniendo todo lo que podamos. Y mi hermano Fernando, José Fernando, y Darío Meilán ya van a estar subiendo todo el material que puedan. Un abrazo del alma, Dios les bendiga. También va a haber otros administradores que en un principio por la forma en que colaboran y preguntan y consultan van a ser Emilio Lafalla, todavía no se lo había preguntado, pero les cuento que sí porque son pura buena voluntad y también Pablo de Eclesia. Un abrazo grande.